Vale, pues nada, pues la primera a la izquierda, vamos a ver si puedo estar más o menos cerca. Así que es el camino, tío, si voy por aquí. No te lo ponen fácil, es tremendo. Ay, mierda, no tengo un silenciador, se me había olvidado. Esto debe ser, supongo, un cambio de turno. No froma cuando dicen que la noche es necesaria. Se pencha, eh, de vez en cuando. Salto, cambio de turno. Y la noche que me confunde a 500 metros, debe estar detrás de San Fontañas. Olé, estoy dentro de la roca. Estaba más cerca de esto de lo que pensaba. Estaba más cerca de esto de la roca. Qué andul eres, tío. Lo llamas y se te queda a 4 metros. Dice, ala, ven tú. ¿Se ha pillado el directo? Sí, no, no... Pero, ¿se ve ahora o no? Yo es que veo lo que pone fallo. Confírmame si me estás viendo. Me envié petición de amistad para lo del clan, perfecto. ¿De dónde eres, tío? Mirad qué pasada. Si es que tengo que hacer fotos, sí o sí. Es obligado. Ay... Ay... Las cabras del monte. No, 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 no. ¡Ole! ¡Joder! Van a querer las pelan ¡Hombre! ¿Por qué desapareces? Fijaos, la textura esa Sí que tiene algún que otro fallito Sí, ya va, vale, perfecto Yo he tenido que recargar la página tres veces Pero ya se ve ¡Madrid! Ya recargué y funciona 35 metros Mirad que pasada el escenario Márgalos ya, hostia Gracias Otro Y como suelen ir de dos en dos Tal vez vaya uno con él No Se oye algo No ¡Fijaos! 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 Este es el lugar en el que se ve la E3 del 2013 cuando se acerca, vamos, cuando rescata a Cass. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.